Salud muy especial para Ángel que está durmiendo, que es el otro integrante que falta, integrante, integrante, y, ah, ambiciones, más dormido, hay nadie que, ya ustedes lo tienen una nena, pero sí, no, a mí también, a mí lo hay este punto de salpicón, no, no tira, Camilo Ballesteros con B larga y doble L, que muchos quieren ver como corta el ye, lútano, Algo V stellen bajo el mar a la gramática, a mí lo ballesteros entre paréntesis, ballesteros, la gente ya saben dónde buscar algo o sí, para qué le digo, ambiciones, amén. ¿Me entiendes? Dice Wow, 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 wow Iba con mi tarrito de agua y eso me sacó de quicio Que llegaran, me robaran cuando iba a hacer ejercicio Oye, singa, dime tú cuándo vas Yo creo que tú eres de ese barrio de la paz Por eso por esta línea tú no puedes pasar Tu alineas invisible, no la voy a ver jamás Igualmente muchos murieron en ese barrio Porque eran pelagas y se la daban de sicario Murió Esquivel, uno de los duros Que no alcanzó a ver su niñez en un futuro Simplemente se ahogaba en todas sus penas Cada que pasaba por el parque le daba pena De saber que ahí iba a caer algún día Y así fue, lo mataron y no apunta de melodías Fue una muerte dura, fue una muerte cruel Yo casi no le hablaba pero quisiera cantar de él Porque lo mataron de un modo extravagante Le dieron roca con una roca gigante Tras dedos balas que incrustaron en su espalda Luego lo tiraron y el hombre oraba Lloraba, pedía, gritaba, no lo ayudaban Sus amigos, sus panas, los que con él andaban Se separaron, lo dejaron Antes más se le alejaban Y eso que él quería orar Pero como decían que tenía un rezo No lo querían dejar Le pegaron una roca en la cabeza Ahí fue donde todo el mundo se llenó de tristeza Pocos, no muchos, porque otros no lloraron Antes cuando le dieron la noticia se alegraron Entonces me da pesar que no respeten una vida Yo sé que le hizo mucho daño pero no era tan suicida Como para que hicieran algo tan feo y tan malo Lo único que faltó que le dieran en esa muerte fue palo Porque de ahí para allá hubo de todo lo que no te imaginas Hubo pierna, pata, puño y... No te imaginas, vuelvo y se lo digo Pero a mí me da pesar Que descanse en paz, esquivel No voy a llorar, no voy a llorar Porque no me incumbe llorar en este tema Pero de todas maneras quiero dejarle este lema Que es duro que le peguen a alguien y lo maten tan feo Que le hubieran pegado un tiro en la cabeza Y sueñe como un orfeo Que duerma más profundamente y más tranquilo Pero que morir tan feo Eso no se lo merecen un poco de hilo Me da pesar del hombre Que descanse en paz Vuelvo y lo repito Y que por él voy a orar Otro muerto que también hay por ahí Es mi hermano que aunque se fue en cuerpo El alma está aquí Y yo sé que él piensa en mí Como yo también pienso en él Y solo se lo encomiendo a Dios Y el ángel San Gabriel Que lo tenga de su mano Y que no lo suelte para el infierno Que aunque ya no esté en el mundo Viene mi corazón, es eterno Que descanse en paz también Y que luche por su alma Que no vaya a perder por allá la calma Que yo sé que hay celdas en el infierno Como las que hay aquí en la ciudad Que son destratos, el más malo Y el que dejó de matar Como los buenos, los malos, los malos, los regañados Como el que no sé dónde está Con quién será acompañado Espero que esté con Dios Que lo lleve de su mano Si mano tiene De todas maneras era mi hermano ¿Me entiendes? Que no quisiera que le pasara nada más Que yo sé que murió Y que mi mamá siempre se pone a llorar Piensa en él O hasta viendo una telenovela Empieza a llorar Y eso a mí es lo que me da pena Que todos los días Ella sienta esa misma lástima Esa misma angustia Que yo sienta que se me sale la lágrima Que me da pesar Que se haya ido Y que delante de mí Eso haya ocurrido Por parte me siento bien Que yo lo pude recoger Que nos quedó como un NN O como un aquel Porque no fue un aquel Fue una persona normal Una persona que también Hizo parte de esta ciudad Se fue Pero un disco le voy a sacar Que no se sabe En que él siempre Yo lo voy a representar ¿Para qué le digo? Si yo hago Se va a hacer Solo un poco Para abrir Merecerle al hombre Que aquí no se está grabando Ya ni le va a caer la mano Pero se la está levantando Esto se tiene uno de la cámara Y él no se cansa Está ahí parado Como todo un Sancho Panza Esperando a que tú rafee Inclusive que le quelen mal El hoe quiere rapero Y lo tiene que demostrar Si pero Usted ya le pegó Relájese Usted también Tiene un buen flow A mí me gusta mejor Escucharlo Me gusta Me lo estoy sollando Porque en realidad Veo que la educación Si le sirvió Y que si me escuchó Entonces eso Satisface un poco Aunque muchos piensen Que O si está loco Me gustaría hacer un freestyle Con mejor recuerdos Cuando ya estaba chiquita Todavía me acuerdo De alguna cosa No de todas Que hablábamos lata Que yo todavía trataba De recibirle clase a la gata Y tantas cosas raras Tantas cosas que trataban En los concursos Cuando se lo robaban Cuando salí corriendo Con tu trofeo Diciendo que era mío Haciéndote el feo Diciéndole a mi mamá Mírame lo que me gané Como para darle orgullo Pero no tuve fe Si hubiera tenido fe Como la que tuve Marul de barrio También hubiera llevado Un trofeo Pero mío Y más ordinario Aún Por eso Entonces recuerdo Esos viejos tiempos Cuando yo cantaba Y no conocía Ni el tempo No conocía Todas esos raperos Tan buenos Como tú Que aún sueltas veneno Posty me empezó A enseñar Cómo escribir Aunque yo todavía No sabía Ni coger un beat La primera grabación Fue por judío Y cuando me vio Que yo estaba Perjudío En un río Que no montaba Ni el mío Yo sentía Tan huello Y él te dio Por mi tío Me cobró Veinte lucas Y fue Para donde Doña Pucas No mentira Fue por donde Chaolín Y le dijo Que me lo hiciera Gratis Él te quedó Con las veinte lucas El hombre Si es ágil Me dijo No le digas A Chaolín Que yo te cobré Simplemente Es un favor Para ti Y yo le dije Está bien No te voy a hacer Ese daño Pero metámosle La pisaña Que es porque Estoy cumpliendo años Era un 26 de octubre Yo cumplí el 23 Entonces lo hicimos Y la metimos al revés A Chaolín Como que le gustó Yo no sé Si letras mobo Era por coger Metzinga Y como que publicidad Ganó No sé cómo fue la vuelta No sé cómo fue el rollo Pero igualmente Me envolví En ese mismo voz Yo me lo metí A hacer la producción Completa Y no pensaba Simplemente Lo que imaginaba Lo grababa Y hice exactamente Un álbum De diez temas Un bonus track Y todo eso Lema Ahora, ahora, ahora No, 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 no 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 Para estar vivos Y esto fue real Es el fin De bonitas no van a mentir Y siguen vivos Y esto fue real Es el fin Y uno tiene que mentir Para estar vivos Vivos Y esto es el fin Y esto es el fin Y esto es el fin